Los amantes, debutantes, empezaron a bailar ayer. Van girando, preludiando, la sinfonía del hombre y la mujer. Con sus rizos, primerizos, la ternura destejió la red. Y un soneto, que en secreto, les le vequer para brevar su sed. Ni nada vale nada a su alrededor. Creen que inventaron el amor, guardan la llave del misterio. A medias con el adulterio. Tierno alarde, que en la tarde cobija el parque o la catedral. Primaveras, callejeras, que anidan cuando anochecen un portal. Despedidas, a escondidas, el primer beso, el primer adiós. Y vuelta a casa, donde pasan las horas lánguidamente en un rincón. Susurran aquel nombre como una oración. Y se acurrucan en su habitación, para vestir el dulce anciano. Con un manto de tercio pedo. A mi juicio, falta oficio, y es por eso que sin más ni más, Se marchitan, y a una cita, uno de los debutantes no vendrá. Desconsuelo, que el pañuelo de alguien que llega consolará. Y la noria de la historia, sigue del fondo del pozo hasta el brocal. Buscándote el tío pero en la mirada. Y abrazarse contra la almohada, con un amor de contrabando. Pasas la vida debutante. En la mar de la historia, sigue del fondo del pozo hasta el último atr. Gracias por ver el video.